Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos poseemos una original, una original forma de caminar. ¿Y cómo camina la tortuga? Una tortuga para caminar. Muy bien, tiene una forma muy especial. Una tortuga para caminar. Tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial, muy bien, una especial forma de caminar. Así, todos poseemos una original, una original forma de caminar. ¿Y cómo camina el caballito? Un caballito para caminar. Tiene una forma muy especial. Un caballito para caminar. Tiene una forma muy especial. Tocotoc, 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 tocotoc. Un caballito para caminar. Tiene una forma muy especial. Un caballito para caminar. Tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial, muy bien, una especial forma de caminar. Todos poseemos una original, una original forma de caminar. ¿Y cómo camina el cangrejito? ¡Oh, para atrás! Un cangrejito para caminar tiene una forma muy especial. Un cangrejito para caminar tiene una forma muy especial. Un cangrejito para caminar tiene una forma muy especial. Un cangrejito para caminar tiene una forma muy especial. ¡Todos a caminar! Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos poseemos una original, una original forma de caminar. ¿Y ahora cómo camina el gusanito? Un gusanito para caminar se arrastra. Tiene una forma muy especial. Un gusanito para caminar tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial, muy bien, una especial forma de caminar. Y así caminamos y caminamos. ¡Muy bien, chicos! ¡Nos vemos!